Hace casi 5 años estábamos los mismos y era el disco en que iba a quedar plasmado esa banda Si tantas veces la pasé muy bien por no tomar No sé por qué no puedo ya pararla hacer A la mañana cuando saco el perro miro al almacén Y me tanteo los bolsillos Y pienso con un peso que podré beber Vi las gráficas muy lindas están No sé si ya se lo han dicho Si hubo algún otro periodista así Me digo, p*** como yo Digamos que no, los vi muy bien Y cabra, esa cosa de relajar Mirá, hay alguna Sí, sí, con algún maquillaje Por fin quedó plasmado la realidad Somos gente linda Hola, amigo No es que la vaya a pasar tan mal tomando Pero cada vez me cuesta más contarlo Me levanto y le lloro a la pasmo Me abrazo al inodoro Me voy en una arcada Me siento una cagada Me imagino que también hay como una ansiedad Porque hace rato que no están tocando Capital Digamos, el año pasado, ¿no? Se estuvo como guardando un poco para esta fecha Sí, bueno, hicimos la fecha ahí en Ferro Invitado de calle 13 Pero la idea era no hacer esa Bueno, ya no le pudimos decir que no La verdad que la pasamos guarda Pero sí, con ganas ya de estar tocando este disco Y ver, empezar a mezclarlo con el viejo repertorio A ver con... Probar Porque también las cosas te das cuenta Una vez que las tocas en vivo Hay mil cosas que la vas puliendo más con los shows Que con los ensayos O por lo menos lo que a nosotros nos gusta pensar Para vaguear el ensayo ¿Por qué de escuchar algo más? De este Marginal y Popular Que ya se viene Y antes escuchás un poquito más de Anzoport La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores Solo la lucha podrá cambiar La ascendencia de los patrones En un ratito vamos a seguir conociendo Este nuevo disco Este nuevo material discográfico De las manos de Filippi Para el final obviamente tenemos La escucha de un tema entero La verdad una super producción Que estuvieron haciendo los chicos Ahí de la mano de Gaspar Están metidos ahí como la gente del Indio también Los fundamentalistas El sonidista del Indio Que también trabaja con las manos Bueno Gaspar y demás Así que bueno Una muy linda producción Para este nuevo material De los amigos de las manos Pero ahora llega el momento De presentar algo que pasó hace un par de semanas Que estuvo buenísimo también para las bandas Exactamente Una linda capacitación Que se armó de parte del gobierno De la provincia de Buenos Aires La gente de Roquea Armó el Roquea Camp En una isla de ahí de Tigre Una capacitación para las bandas Que fueron parte del certamen Durante este año Así que está buenísimo Una linda chance Para cruzarse con profesionales De diferentes rubros Del mundo de la música Y conocer más de lo que es esta movida Y sobre todo capacitar A las bandas nuevas Y ayudarlas un poco Y columnarlas en el camino correcto Te cuento Rulo Que el 4 de mayo Van a estar tocando Van a estar haciendo otra fecha De este lindo evento En Moreno Van a estar tocando Los Deca Va a haber un montón de movidas Así que invitamos a todos allá Seguramente la banda de soporte Va a estar presente Claro que sí Un poquito del Roquea Camp Acá en Basolés Roquea Camp Estamos contentos de haber iniciado Este primer curso de capacitación Le podríamos decir En este campamento Con un montón de figuras Reconocidas Del ambiente Que les han transmitido A los chicos Toda su experiencia Y la verdad es que Estamos muy agradecidos Con ello Consiguieron gente Que no se presta tanto A charlar Y a contar sus experiencias Y eso realmente vale la pena Está bueno para un pibe Que está empezando O que está al principio De una banda O en sus primeros momentos Que alguien que ya pasó En ese momento Les cuento como fue su historia Yo creo que ni en Estados Unidos Se hacen los campamentos musicales Con este entorno Con este lujo Con esta belleza Es hermoso Es increíble Dos días que se pasaron volando La verdad es que Nos quedamos con ganas de más Esperamos ese repito La verdad es que nos vamos Muy nutridos De lo que esperábamos O sea de música Nosotros trabajamos fuertemente No solamente en la parte De desarrollo musical Sino también en todo Lo que va a ser su vida Y su carrera Dar oportunidades geniales A los chicos Desarrollando un futuro Con lo que ellos realmente Quieren hacer y sueñan Bueno, recién escuchamos unos temas Como decía Ben Pecho Que nombran distintos personajes De la actualidad Circunstancias que se han vivido acá Digo, siempre el compromiso está Digamos Por más que podamos bailar en los shows Divertirnos Acabarnos de risas Siempre Digo, de toda la vida Las manos de Filippi Bueno, al frente Siempre En nuestro multi estilo Uno de los estilos Es un poco Tratar de dejar plasmado Un momento histórico Como pasa con muchos temas Las manos Que sabés Te acordás En qué año fue hecho Porque te nombra Y un poco este tema Es el que Viene a cumplir ese rol La justicia nunca va a estar Del lado de los trabajadores Solo la lucha podrá cambiar La tendencia de los patrones Escuchas las canciones Viejas las manos Las siguen tocando hoy Y siguen siendo actuales también Porque la gente En un punto Las escuchas Con lo que está pasando ahora No pasan de moda tampoco Porque lamentablemente Ojalá estaría bueno Que algún tema Ya diga Bueno, esto ya es viejo Tocarlo Porque La gente tiene acostumbrado A hacer el cambio Donde decís Menen Ya le cambian el nombre Y ya sigue el tema Y mi experiencia De estar en Colombia Fue muy basado En el señor Cobranza Porque es un tema Porque es un tema donde En el lugar que más pegó Se podría decir Y ellos sin conocer Menen Y sin conocer muchas cosas Se sentían recontraidentificados Escuchaban Menen Y bueno Le sonaba algún político de ahí O Como que A pesar de ser un estilo Muy directo Y que parece que no dé lugar A pensar otras cosas Tiene su parte poética En la que podés volar También ¿Y qué les pasa a ustedes Cuando saben que esas canciones Digamos Se siguen escuchando Y encima en otros países Y demás ¿Cómo lo viven? A nivel de experiencia Está bueno Justo ayer decíamos Cuando nos fuimos de gira Por España Habían todos No había un lugar En el que toquemos Que fueron con 18 conciertos Donde no conocieran Poner los métodos piqueteros Tocamos en Lizarra Que es un pueblito Del País Vasco De arriba de una montaña En una casa ocupa Que habrían, no sé 30, 40 personas Ese día Y decíamos Acá no la conocen No jodas No hablan ni español Y como tocamos Los métodos piqueteros La bailaron Y la cantaban Porque siempre decían Bueno Madrid Y Barcelona Hay un argentino Un uruguayo Pero no Como que internet Y lo que la letra dice Hace que Finalmente se riegue Y se dé alegría Corte de ruta Y asamblea Corte de ruta Y asamblea En todos lados se vea El poder de la clase obrera Los mejores Los únicos Los mejores Los únicos Los mejores Los únicos Los mejores Los únicos Los mejores Recordemos bien la fecha Cómo se viene Este evento tan importante Para las manos Que lo vienen produciéndose Ya rato Lo vienen preparando Y demás Y va a ser el 26 de abril En Vórteres Y ya están las entradas A la venta Con el disco Y bueno Está bueno eso Todos aquellos Que compren la entrada Cuando lleguen ahí El método va a ser así Se van a llevar Lo que no sé Como que será Mambrú Pero se lo van a dar Después del show Porque si no van a hacer Pogo con el CD encima Complicado La gente puede retirarlo Antes del show Romper el disco Y comprarse otro al salir Eso es lo que estamos tratando De preparar Es una estrategia Es obligatorio Recibirlo antes de Cutralcó Cosa de que la gente Lo rompe en el Pogo De Cutralcó Y se compre otro Al salir del show Bueno bueno Lo importante es que Va a llegar El disco Lo importante es que ahora En unos días Ya van a poder ir Escuchando adelantos En Facebook Y que bueno Lo importante también Es todo lo que recibimos De estos dos temas Que ya bajamos Que están todos muy contentos Más o menos Estamos en onda todavía Chico muchas gracias Vamos a escuchar un poco más ¿Les parece? Algo entre nosotros Y bueno Algo para que la gente Gracias a vos Que siempre 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 Nos das cabida Lo que aguanta Corte de ruta Y asamblea ¡Suscríbete al canal!